Mira como se mueve, como baila y camina Nena estás hermosa pero un poquito atrevida Se te ve bien buena, te has hecho una asesina Cuando pa' la calle todos te tocan bocina Pasa un camionero, le toca bocina Pasa un remisero, le toca bocina Pasa un fletero, le toca bocina Pasa un motoquero, le toca bocina Tócamela, tócamela, tócame bocina Tó, tó, tócame bocina Tócame, tócame, tócame bocina Tó, 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 tócame bocina Mami a ti te gusta cuando te tocan bocina Pasa a mí me encanta cuando me tocan bocina Tócamela, tócamela, tócame bocina Tó, tó, tócame bocina Tócame, tócame, tócame bocina Tó, 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 tócame bocina La mano pa'l piso, la cola pa' atrás A ella le gusta que le toque, que le toque, que le toque, que le toque, que le toque la bocina A ella le gusta que le toque, que le toque, que le toque, que le toque, que le toque la bocina Mira cómo se mueve, cómo baila y camina Nena estás hermosa, pero un poquito atrevida Se te ve bien buena, hasta se echa una asesina Cuando pa' la calle todos te tocan bocina Man King y Dago, los expertos Lore, Roque, me gusta Pasa un camionero, le toca bocina Pasa un remisero, le toca bocina Pasa un fletero, le toca bocina Pasa un motoquero, le toca bocina Tócamela, tócamela, tócame bocina, to, 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 tocame bocina Tócame, tócame, tócame bocina, to, 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 tocame bocina Mami, a ti te gusta cuando te tocan bocina Pasa a mí me encanta cuando me tocan bocina Tócamela, tócamela, tócame bocina, to, 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 tocame bocina Tócame, tócame, tócame bocina, to, 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 tocame bocina La mano pa'l piso, la cola pa' atrás A ella le gusta que le toque, que le toque, que le toque, que le toque, que le toque la bocina A ella le gusta que le toque, que le toque, que le toque, que le toque, que le toque la bocina Mira como se mueve, como baila y camina. Mi rata es hermosa, pero un poquito atrevida. Se te ve bien buena, hasta se es una asesina. Cuando pa' la calle todos te tocan bocina. Lore, Roque, me gusta. Juan King. Y Dago, Los Albertos. El ronde que dije, lo dije. Capo Music.